¡Hola profesor Juan Jao! El día de hoy vamos a realizar unas pastas frescas. Vamos a realizar unos cetuchinis a la huancaina con lomo. Para eso ya tenemos aquí nuestra masa ya realizada, el cual hemos agregado 500 gramos de harina de trigo, 4 huevos, aceite de oliva y un poquito de sal. Para que lo hemos saltado tenemos ya la carne previamente condimentada, cebolla, ají amarillo y tomate. Acá hemos procedido a poder amasar toda la masa, extenderla y hemos hecho cortes, medidas para fettuccine. Bueno, aquí tenemos ya las pastas realizadas, cortadas y vamos a ir avanzando con el lomo. Una vez que ya tengamos listo nuestro lomo, estamos sirviendo el agua para colocar ya los fideos. Listo, una vez que el agua ya esté hirviendo, vamos a agregar los fideos. Agregamos una cantidad generosa de sal. Y procedemos a tapar. Una vez que ya tengamos listos los fideos, lo colamos. Listo, acá tenemos nuestra fettuccine de la huancaina con lomo. Nuestro plato servido. Delicioso. Nuestro plato servido. 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 ¡Gracias!